Se levanta tan confiada, la sey, la sey, la sey Tan hermosa, me hechiza, la sey, la sey, la sey Brillando está, sobre el caudal, la sey, la sey, la sey No es el vino, parece un dio el, la sey, la sey, la sey Yo no sé, no sé, no preguntes más, así somos, la seyó Yo no sé, no sé, no preguntes más, así somos, la seyó Yo no sé, no sé, no preguntes más, así somos, la seyó Yo no sé, no sé, no preguntes más, así somos, la seyó Yo no sé, no sé, no preguntes más, así somos, la seyó En el puente, le agitó entre olas, sintiendo esta brisa, la respiró nuestros reflejos nos miran. Así somos la serima. 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 Así somos la serima.